Soy soltero, amo lo que quiero. Soy soltero, amo lo que quiero. Soy soltero, amo lo que quiero. ¿Y qué pasó con tu amor? ¿Y qué pasó con tu amor? ¿A dónde están los que vinieron solteros? Con las palmas, con las palmas. ¡Vaya chacumbia! Ese cariño que te regalé, me lo devuelves en este momento. Todos mis días que te regalé, voy a pensar. Que nunca lo vivimos. ¿Qué te pasó con la tan linda amor, hermano? Casi una de qué. ¿Y qué con tu fui creyendo en ti? Y cortame porque cantan ustedes. ¿Y qué pasó con tu amor? ¿Tan con adiós de nombre? ¿Y qué pasó con tu amor? ¿A dónde están los que nunca se van a casar? Con las manos arriba, de acá, 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 de acá. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con tu amor?